Muchos se sorprendieron ante el hecho de que no se encuestó a la senadora Ana Irma Rivera Lassen, quien es precandidata a la comisaría residente en Washington como parte de la alianza entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana. Una de las personas que se expresó fue precisamente Juan Dalmau. Eso sorprende la exclusión de Rivera Lassen de la encuesta de hoy. Merece una explicación. Lo que se ha explicado es que como el Partido Popular Democrático está llevando a los tribunales el hecho de que esté ella aspirando y otro más y que no se haya recogido en dosos, pues como eso está en los tribunales, esa disputa que está haciendo el Partido Popular Democrático, el periódico sostuvo que entonces no fue incluida. ¿Qué tiene que decir la senadora Ana Irma Rivera Lassen? Me acompaña aquí en el estudio. Gracias, senadora, por acompañarnos. Gracias por esta invitación. Sobre esa explicación, que de hecho la ponen yo creo que a raíz de toda la protesta, me parece que al periódico no le toca concluir ni tampoco dar su conclusión sobre un pleito que está todavía en los tribunales. Parecería que adjudicó el periódico el pleito. Para empezar, yo sigo siendo candidata. Nadie me ha dicho lo contrario. Por lo tanto, el periódico su responsabilidad en una encuesta como esta es poner todas las candidaturas para que sean encuestadas por el pueblo de Puerto Rico, que al final de cuentas es quien tiene que tomar la decisión. Es una persona dentro del movimiento que también busca ser el candidato a la comisaría residente, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Y eso se va a resolver internamente dentro del movimiento? Sí, hay unas... es el procedimiento interno que tenemos. El día 10 y el día 16, esas son las dos fechas de votación. El día 10 se vota en todos los distritos. De marzo ahora y el 16 en una asamblea nacional. Es un procedimiento interno que yo no tengo la menor duda que yo voy a salir victoriosa. Ahora, entonces, si le llamó la atención que no fue... ¿Por qué usted entiende no fue incluida? Ya que, ¿verdad? No acepta la explicación que da el rotativo. Bueno, yo creo, no tengo la menor duda que querían invisibilizarla, mi candidatura. Mira, cuando yo anuncié la candidatura... Bueno, porque les parecerá que no les van a gustar los resultados. Cuando yo anuncié la candidatura en noviembre, yo observé las cosas que salieron en el periódico y me daban una popularidad tremenda frente al mismo Pablo José, que salía bien bajito. Le están dando aire a la candidatura específicamente de Pablo José y le están dando mensajes a las personas que van a ir a primarias en el partido no progresista, más o menos diciéndole por quién me parece que quiere el periódico que voten en las candidaturas. Así que me parece que la encuesta no se muestra como una encuesta objetiva. Lamentablemente las encuestas se utilizan muchas veces para manipular opinión pública, para sembrar en la mente de la gente ideas. Y me parece que la gente que vio esta encuesta, eso es lo que va a llegar a la conclusión. Y obviamente, si no me mencionan, no me están reconociendo. Invisibilizada por ser mujer, invisibilizada por ser negra, invisibilizada por ser lesbiana. Todas las anteriores. Y además, sobre todo, por ser la candidata del Movimiento Victoria Ciudadana, la candidata que va a estar en una papeleta de la alianza, eso quiere decir que mi candidatura se convertiría en la candidatura más importante para esa candidatura de alianza a nivel nacional. Me parece que eso no le gusta mucho a alguien que está haciendo esa encuesta. Ahora, ¿le han ignorado en otras áreas, senadora? Bueno, recientemente, ¿sabes? Bueno, eso te puedo dar una larga lista de cosas, pero recientemente me llamó también la atención que yo fui la única persona electa de un puesto electo que fui a las vistas donde depuso mucha gente de nuestra comunidad en contra del plan de ajuste de la deuda que tiene que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica. La única persona en un puesto electo. Yo fui a deponer como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales de la Cámara, de la Cámara del Senado, y también fui como ciudadana particular, porque yo también me voy a afectar por todo esto. Así que, como senadora y como ciudadana, la única persona electa, y creo que eso también lo invisibilizaron. A mí me parece que eso me ha dado un mensaje muy fuerte de compromiso personal que tengo con el tema de que no se puede seguir castigando al pueblo de Puerto Rico con estos planes de alianza. Ya, a mí me invito, nosotros más adelante vamos a estar hablando de este caso porque ayer precisamente se le dio espacio a los ciudadanos a poder expresarse, ¿verdad? Y eso me parece que es importante ponerle rostro. Usted solicitó espacio como funcionaria electa. Sí, cuando se abrió el espacio que las personas teníamos que solicitar, yo solicité. Se supone que eso es una cuestión de una lotería, así que me pegué la lotería porque me salió mi nombre. Y como mi nombre empieza con A, también me tocó ser la primera del grupo de personas ciudadanas que fueron a deponer. Así es que yo solicité, fui, hablé y me parece que fue una experiencia tremenda. Me parece que los testimonios que escuchó la jueza eran muy fuertes. En mi caso yo estaba hablando de defender el acceso a la electricidad como un derecho humano porque sin electricidad tú no tienes acceso a la salud, a la educación, a muchos temas que tienen que ver con servicios esenciales. Así que hay que mirarlo desde ahí. Así que yo hice también una defensa del derecho humano a tener acceso a la electricidad y atado obviamente con el tema de las pensiones, que este plan de ajuste de la deuda va a castigar a las pensionadas y al pueblo de Puerto Rico. Por otro lado, senadora, la representante Mariana Nogales, el tribunal hoy, la jueza, determinó no alugar para juicio. O sea, no hubo causa para juicio en los dos cargos que restaban. Estamos hablando de cargos de perjurio, falsedad ideológica. Ya el FEI dijo que va en alzada, la vista de alzada es el 29 de abril. ¿Qué le parece? El FEI todavía insiste en que va a ir en contra de la representante Mariana Nogales. Bueno, yo creo que el FEI sigue gastando el dinero del pueblo de Puerto Rico. Esos cargos en particular, y yo estoy en riesgo en eso, Amelia, esos cargos en particular no tienen que ver nada con fondos públicos ni cosas por el estilo. Y además, la Cámara de Representantes evaluó esa situación, que son los pares de la compañera Mariana, evaluaron la situación. Ella incluso tuvo que pagar una multa y ya, le tocaba a la Cámara evaluarla, lo hicieron. En derecho, esto es casi como si fuera una doble exposición. Técnicamente no lo es, porque el FEI todavía puede hacer cosas, pero realmente ya fue evaluada por eso, fue multada. Así que no entendemos por qué el FEI sigue insistiendo, salvo que sea una cuestión política y seguir gastando dinero al pueblo de Puerto Rico. El representante Héctor Férez Santiago sostiene y ha presentado legislación para eliminar el FEI y crear otro tipo de agencia de fiscalización. ¿Usted está de acuerdo que se elimine el FEI? ¿Debe desaparecer? El FEI cuando se creó originalmente era una situación distinta. Yo creo que lo que hemos visto, y no estoy hablando solamente del caso de la compañera Mariana, lo que hemos estado viendo en los últimos años es que lamentablemente se utiliza de una manera politiquera, y no por lo que se supone que sea. Yo estoy de acuerdo en que se elimine, pero hay que hacer algún tipo de manera específica en que se evalúen entonces los casos de las personas que son electas o que ocupan cargos públicos. Pero el FEI ya no sirve para nada. No sirve. Según la encuesta del Nuevo Día, 62% desconoce en qué consiste la alianza de país. ¿Cómo se estaría trabajando para que la gente entienda de qué se trata esta alianza? Pues fíjate, esa es precisamente, yo creo que el reto que tenemos. Y yo esa parte de la encuesta tengo que decir que nos llama una alerta, que sabemos en Victoria Ciudadana y sabemos en la alianza, que el reto que tenemos es que la gente entienda cómo van a votar. Y definitivamente la otra parte de este tipo de cuestión de la encuesta es tratar de mandarle un mensaje al pueblo de Puerto Rico de que ese es un revolucionario que no van a entender. Sin embargo, si la gente lee bien esa parte de la encuesta, van a ver que el titular dice una cosa, pero lo que dice adentro es otra. Cuando tú analizas el texto, habla de que la gente está cambiando, que están empezando a mirarlo. Pero en el titular parecería que está descartado. Y ahí tú ves, si tú usas un titular para mandar un mensaje distinto a lo que dice el texto, eso es una manipulación de la información. Bueno, senadora, gracias por estar aquí con nosotros. Y ya ustedes escucharon sus expresiones en torno a que no apareció dentro de esta encuesta que ayer salieron los números para la comisaría residente. Ni ella ni el otro precandidato que tiene aspiraciones en el movimiento Victoria Ciudadana para la comisaría residente. Nosotros seguimos con más de Día a Día. Son muchos los que han estado pendientes a lo que publica en sus redes sociales. La influencer Licha Ramón. Ustedes recuerdan que esta estuvo poco más de cinco meses en la cárcel de mujeres de Bayamón luego de que le hubiesen eliminado su derecho a fianza por unas alegadas violaciones a esas condiciones. Esta salió finalmente de prisión. Y obviamente el aspecto físico fue uno que impresionó a muchos. Esta pues lucía su cabeza prácticamente rapada, así como había perdido el cabello en el área de las cejas y las pestañas. Ustedes recuerdan que ese primer video que ella publicó en sus redes sociales tras su salida de la cárcel también dio mucho de qué hablar. Vamos a recordarlo. Prisión me estructuré en la lectura. Lo único que podía hacer era levantarme, ducharme, comer, no había otra opción. Y Dios me ministró por medio de ello. Aprendí a esperar cada mañana por un café de garbanzo. Y recuerdo esperar que sobrara y que el oficial nos permitiera tomar un poco para acompañarlo con la lectura. Pero jamás se compara a un delicioso té. Raymond Sanzo dice en su libro, Mi método, ponte en aprietos y exprímete. En alguna de mis conferencias he mencionado que le deseo a todo el mundo una crisis profunda y transformadora. Igual como la que yo tuve la suerte de experimentar. No es un deseo por el cuerpo y parte, sino todo lo contrario. Lo deseo con todo el cariño. Sé que una situación imposible hará posible a una nueva persona. Más suave, menos en su ego, más sabia. Ahí está, amigos. Ayer Licha Ramón publicó unas fotos junto a su bebé en sus redes sociales, celebrando su progreso tras su salida de la cárcel, entre otras cosas. Esta dijo, me siento más bonita. El cabello me está creciendo. Las pestañas. Y ya se nota que tengo cejas. Ya no tomo los medicamentos para la ansiedad y el insomnio. Cesó acurrucándome con Nazaret. Me hace sentir en paz escuchar una prédica en las mañanas de Juan Carlos Harrigan y leer un libro mientras disfruto el té de cava. Se ha convertido en mi favorito. Así sigue entonces este escrito en el que también celebra que su madre, Miguelina, la tiene cada vez más bonita. Se ven imágenes no solamente de Licha junto a su bebé acurrucada, sino también cocinando, comiendo. Esta dijo, obviamente, que la comida de la cárcel la había hecho bajar de peso. Y también se ven imágenes de su mamá arreglándole el pelo. Ambas muy contentas. Ustedes recordarán, amigos, que ayer ustedes vieron unas declaraciones que diera Joseph. Joseph, no sabemos si sigue siendo su compañero, pero sí este estuvo en todo el proceso apoyando. La que dijo que la madre, Miguelina, no quería que ellos estuvieran juntos. Hay una de las imágenes que Licha subió a sus redes sociales que está oliendo unas rosas rojas. Muchos se preguntan si tal vez esas flores se las llevó Joseph o alguna amiga. Usted esté pendiente siempre a día a día. Amigos, para todos los detalles de este y otros casos que a usted le interesan, ahora seguimos con más. Muchas gracias, Silvia. Bueno, J Balvin, J.D. Mira, lo vimos que yo quiero esa guagua. Yo quiero que tú y mucha gente. Y yo quiero la Cybertruck. Estamos hablando de esta guagua Tesla, que es el último modelo, pero se montaron en esa guagua a promocionar su nuevo tema. A promocionar su nuevo tema y de qué manera, J.D. Vamos a ver ese momento cuando J Balvin, montado en una nueva guagua futurística. Vamos a verla. En Beverly Hills last night, one of these Cybertrucks crashed into the Beverly Hills Hotel sign. Oh, I didn't know. And then we had a Rivian with Alan Ruck. He crashed inside the pizza plate. Are you worried at all about the electric trucks and the high technology? I mean, they should do something that you can listen to the speed a little bit. Do you think? Yeah, they should do that. How about, like, in what way? I mean, it should have, like, an extra sound because it's not the same as the fuel that you can feel that the energy is right there. And you just, like, hit the gas and just... Yeah, exactly. You hear it. Okay. In this case, you cannot hear it. Okay. So message to Elon Musk. Elon, put some sound on the... Put some sound on the speed. You're pretty good. The sound system is amazing, but put some sound on the speed. You've got to give me a little tour of this thing. You've got to. We never get to see these things. This is so cool. Well, you know, you can jump in if you want. Can I jump in? Yeah, of course. Can I? Oh, I'm coming in the back. Wow. This is so cool. Okay. Tell me everything. Well, you tell me. You have the whole... Listen. You know, you can see it to the whole sky right now. Yeah. Really comfortable, huh? Uh-huh. You know, it's like a toy. You know? You've been here, like, playing video games. But it's... But you're playing with your life. So you've got to be... Yo la quiero. Ahí está. Yo la quiero. Ahí está. Apúnteme por ahí también. Él dice, mira, este está chévere y todo, pero esto es porque ella le pregunta que por qué, que uno de los Cybertrucks chocó con uno, el sign de Beverly Hills, no sé qué. Y él dice, mira, lo que pasa es que esto no suena y uno no sabe si de momento está prendido o no. ¿Qué pasa? Así que una exhortación a Elon Musk. Y digo, mira, ponle sonido a estos carros porque lo eléctrico, tú sabes que lo que hace es... Sí, es verdad. No se escucha nada. Hay carros híbridos que hasta que no prenden, pues obviamente están en eléctrico. Exactamente. Y no se escuchan para nada. Asimismo, este tipo de automóvil, como los Tesla, y verdad, que son completamente 100% eléctricos, pues no se escuchan. Oye, y ese J Balvin también, pues sabemos que Bad Bunny también tiene uno. Hay que ver quién más tiene un Cybertruck de este. El J Balvin, para que sepan. Pronto, coming soon. Seguimos con más de día a día. Tengo una curiosidad desde Puerto Rico, preciosa y muy bonita, que te vas a enterar hoy aquí en mi segmento de Plinia en día a día. ¿Y algo, di algo, di algo? Algo. Voy a hablar del coquí. Y de los ríos, de las quebradas. ¿Cómo tú estás en la quebrada? ¿Todavía te queda allí la quebrada? Eres un duro texteando.